Hola, buenas tardes a todos. Bien, dentro de la formación alrededor de las tecnologías emergentes de generación fotovoltaica, nuevas aplicaciones que está ofreciendo Tecnalia en el marco del proyecto en el isla, esta tarde toca hablar de un nuevo tema, un tema que está muy de moda, que es la fotovoltaica en el transporte. Mi nombre es Eduardo Román y en la actualidad soy el responsable de los sistemas fotovoltaicos aquí en Tecnalia. Bueno, como decíamos, fotovoltaica en el transporte es un término, es una aplicación que está de moda, digamos, en los últimos dos, tres años. Están apareciendo una serie de productos, noticias ligadas a esta aplicación, pues fabricantes de paneles que sacan producto específico para integrar esos paneles en vehículos eléctricos, híbridos, incluso vehículos de combustible de combustible interna o fabricantes de vehículos que ya están integrando paneles fotovoltaicos en la envolvente de esos vehículos. Toyota es un ejemplo. O empresas ligadas al sector de la energía, al sector fotovoltaico, pues que están ya entrando de lleno en este sector. En general, se puede decir que es un sector, es un nicho, digamos, porque hoy en día todavía no representa un gran mercado, pero es un nicho muy interesante y en el que, como vais a ver, no está exento de retos tecnológicos, es un poquito lo que nos mueve a un centro tecnológico como Tecnalia, y que es muy interesante y que se están moviendo muchas oportunidades en este sector. Este pequeño, esta pequeña pincelada formativa va a constar de cuatro grandes apartados. Un primer punto en el que presentaré el contexto mundial del transporte sostenible. ¿Qué queremos decir por transporte sostenible? En un segundo capítulo explicaré cuál es la relación actual entre la solar fotovoltaica y estos medios de transporte. y qué ligación tienen con el vehículo eléctrico. El tercer capítulo, quizás sea el más tecnológico, tiene que ver con los requisitos y los retos que imponen los diferentes medios de transporte a la fotovoltaica para que pueda ser integrada en esos medios de transporte. Y por último, cuál es la experiencia de Tecnalia un poco en el mundo del vehículo, de la integración de fotovoltaica en vehículo eléctrico, VIPV, que es un aprónimo que está empezando a sonar, Vehicle Integrated Photovoltaics. En el concepto de, o bueno, alrededor del concepto de transporte sostenible, bueno, pues, obviamente, y esto es lo que voy a decir, es una obviedad. Sabemos el mundo en el que vivimos, lo que está ocurriendo, los hechos que están ocurriendo en los últimos meses, diría, reduccionados con la energía, con el aseguramiento de suministro, invasión de Ucrania, problemas de costes del gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y detrás de todo también está, no hay que olvidarse, el cambio climático que estamos empezando a ver, que en este verano, de hecho, en España, pues, lo hemos visto con mucha crudeza. Al final, a nosotros como sociedad se nos van a imponer una serie de objetivos de descarbonización, reducción de emisiones de CO2, sobre todo, y que se supone que van a frenar en la medida que se pueda el cambio climático. Sobre todo esos objetivos ponen el foco en la reducción de las emisiones de CO2, especialmente en aquellos sectores que más se emiten, y uno de ellos es el sector de transporte. En la gráfica que veis aquí a la izquierda, pues un poquito la evolución de las emisiones de CO2 desde el año 90 hasta el 2017, de los diferentes sectores que emiten, la industria, el transporte, el sector de los edificios, la agricultura, pues el único sector que realmente desde el año 90 hasta hoy ha incrementado las emisiones realmente es el sector del transporte. De hecho, ha incrementado las emisiones hasta en un 25% respecto al año 2000, perdón, respecto al año 1990. Aquí veis un poco en el gráfico, en el grama este de quesos, veis un poquito el peso de cada uno de los sectores en cuanto a las emisiones. Bueno, pues ya veis un poquito que el transporte al final estamos representando alrededor, alrededor de un cuarto del total, alrededor del 95% de las emisiones provienen del sector del transporte, incluyendo aquí la aviación. De hecho, este crecimiento de las emisiones en el sector del transporte es desigual en función del medio de transporte. Eso lo veis aquí en la gráfica de la derecha. Incluso hay medios de transporte que han reducido esas emisiones, como puede ser el ferrocarril, como puede ser, bueno, pues el medio agua. También otras, como puede ser la aviación o la carretera, pues han incrementado, como vemos, esas emisiones. Bueno, veis aquí en esta transparencia una serie de datos con sus gráficas, sus fuentes, así que, bueno, cualquier duda vais a tener disponible la presentación. Más datos acerca del contexto. Bueno, tienen que ver un poco ya, yendo al sector del transporte por carretera, a la naturaleza de los vehículos que se venden. Y aquí la noticia un poco es que el año 2020, aquí veis un poco la evolución de los vehículos de diésel, de gasolina, y los vehículos electrificados. Por vehículo electrificado entendemos no solo el vehículo eléctrico puro, sino también el híbrido. Bueno, pues el año 2020 fue el primer año en que, por primera vez, el vehículo eléctrico, entendido como híbrido más 100% eléctrico, ha superado en ventas al vehículo diésel en la Europa de los 27. Aquí en esta gráfica veis un poco los porcentajes de ventas, gasolina, 47%, diésel y eléctrico. Y un poco en el año 2020 y en el año 2019. Ya veis que están cambiando mucho el perfil de ventas en muy poquito tiempo. En un año hemos pasado del 11% del vehículo eléctrico al 25. Este no se ha acumulado, es dato de anual. El vehículo en concreto, el vehículo eléctrico, bueno, pues el crecimiento es exponencial. Es exponencial y no solo en el, digamos, en el nicho, en el tramo del transporte o de utilitario, sino también en vehículos de transporte de mercancías por carretera, o sea, camiones, personas, autobuses, etc. En estas dos gráficas lo que vemos es este crecimiento espectacular del año 2010 hasta el año 2020. A la izquierda por regiones, China, Europa, Estados Unidos, etc. Y a la derecha lo vemos por tipología de vehículo. Bueno, pues en amarilla autobuses, en morado camiones, que todavía es insignificante, y luego light, o sea, vehículos ligeros, digamos, y vehículos pesados. Aquí veis abajo el significado de los acrónimos, passenger light duty vehicles o light commercial vehicles, pues camionetas, pequeños camiones para transporte de mercancías, etc. Bueno, en resumidas cuentas, el crecimiento del vehículo eléctrico desde el año 2010 hasta nuestros días es exponencial y lo va a seguir siendo. Algunos datos adicionales de contexto sobre este mercado del vehículo eléctrico. Bueno, pues ya veis que el stock mundial de vehículo eléctrico sobrepasó los 16 millones de unidades en el año 2021, con un incremento sobre el año 2020 del 65%, y esto es mucho o es poco. Bueno, pues hoy en día solo representa el 1% del stock mundial, pero subiendo con mucha fuerza. En 2021, por ejemplo, había 2,3 millones de vehículos eléctricos en Europa, 3,3 en China, millones de vehículos, y 630.000 vehículos en Estados Unidos, y la Agencia Internacional de Energía estima que estas ventas de vehículos eléctricos alcanzarán los 65 millones de vehículos en el año 2030. Bueno, otra muestra que nos indica un poco el empuje que tiene este mercado es los cargadores, por ejemplo, de vehículo eléctrico, que en el año 2020 se han alcanzado 1,8 millones con acceso público. Es decir, es un mercado emergente y con mucha fuerza, y que a futuro, bueno, va a ser prácticamente el 100% de los vehículos, al menos de transporte por carretera, serán prácticamente eléctricos. O a continuación de hibridación con la electricidad. La pregunta, y tratándose de un seminario, de una formación en solar fotovoltaica, es cuántos de estos vehículos, ligeros, pesados, autobuses, etc., van a integrar fotovoltaica a Europa. Bueno, pues, según alguna predicción del NEDO, que es centro japonés, lo veis en la gráfica de la derecha, estiman que prácticamente el 100% de los vehículos eléctricos van a tener algún tipo de integración fotovoltaica en su envolvente. Con lo cual, para los que trabajamos en solar fotovoltaica, es muy buena noticia. Decíamos que esta integración ya se está produciendo, ya tenemos ejemplos, como vamos a enseñar ahora, de vehículos que enteran esta solar fotovoltaica a bordo, pero no está exenta de dificultades, de retos, de condiciones de trabajo que se le exigen a esos paneles y que van a requerir adaptaciones, modificaciones de formas, pesos, lo vamos a ver ahora en los siguientes minutos. Bueno, segundo apartado de esta presentación, ¿cuál es la relación de la fotovoltaica con el transporte y con el vehículo eléctrico? Bueno, ¿cómo relacionamos esa fotovoltaica con el vehículo? Bueno, tenemos como tres niveles, o incluso más podríamos hablar, pero bueno, reduciendo, simplificando, tenemos tres niveles de integración. Fotovoltaica a bordo, cuando realmente integramos la solar fotovoltaica en la envolvente del vehículo, como podemos ver en la fotografía de la izquierda. En este caso es un vehículo ligero, 100% eléctrico, que integra fotovoltaica en el techo de la zona de mercancía. Otro segundo nivel es fotovoltaica ligada a las estaciones de recarga de esos vehículos eléctricos, como puede ser Parkins o Marquesinas. En este caso, bueno, pues es un proyecto en Zurich, en Suiza, de Marquesina fotovoltaica para recarga de vehículo eléctrico, en el que, bueno, se utilizan paneles solares de tecnología FIX, de Capagina. Y un tercer nivel, un poco ya más alejado de lo que es el vehículo, tiene que ver con las infraestructuras de transporte. Es decir, carreteras, barreras acústicas en los laterales de las carreteras, los propios guardarraíles o elementos de protección de las carreteras que pueden integrar a algún tipo de solar fotovoltaica, el pavimento, ya tenemos algún proyecto de I más D en el que el pavimento integra solar fotovoltaica, etcétera. Ese sería un poco el tercer nivel. O sea, recapitulamos, fotovoltaica a bordo, cuando la fotovoltaica va en el propio vehículo, en las estaciones de recarga ligadas directamente a los vehículos eléctricos y, por último, en las infraestructuras de transporte. Carreteras, vías de tren, los propios laterales, barreras acústicas, etcétera. Dicho de otra forma, este es un esquema simplificado de esto que hemos dicho. Lo único que incluyendo la hibridación, cuando hablamos de vehículo eléctrico, vehículo eléctrico y también hablamos de vehículos híbridos. Y no podemos olvidarnos del hidrógeno. Lo único que cuando tenemos el hidrógeno por ahí por medio, la ligazón o la unión con las horas fotovoltaicas para producir ese hidrógeno, podemos hacer el hidrógeno verde pues a través de o con energía renovable producida por paneles solares. Pero vamos, estamos un poco en las mismas. Lo que es la electrólisis se haría con energía renovable y luego la pila de combustible que estaría en el vehículo, pues sería el uso de ese hidrógeno. Así que tendríamos y luego todas las variantes que se os ocurran o que puedan aparecer en el mercado. hibridando electricidad con hidrógeno y otras alternativas. Decíamos, creo que lo he dicho al principio de mi intervención, que ya existen ejemplos de integración de fotovoltaica en diferentes elementos de transporte. Aquí simplemente he puesto unas fotografías con su referencia. Bueno, pues aquí vemos fotovoltaica fotovoltaica integrada en el techo, en la cubierta de los vagones de tren y en las estaciones de pasajeros. Fotovoltaica en bicicleta eléctrica, en este caso, bueno, pues integrada de alguna forma en las propias, en los neumáticos, en los tubulares de las ruedas. Fotovoltaica en el sector de la navegación. Este es el típico, digamos, no llega a ser un ferry, es un bote, no sé qué llamarlo, sátel, los llaman, bueno, para llevar personas en lagos, en aguas tranquilas. Bueno, pues este, en este caso, la integración está en la cubierta de ese navío. Fotovoltaica en el sector de la aeronáutica. En este caso, bueno, pues este es un avión en el Solar Impulse, que fue el primer avión tripulado que dio la vuelta al mundo solo con energía solar. Aquí abajo más ejemplos de embarcaciones que operan sobre todo en aguas tranquilas e integran esa solar fotovoltaica en su cubierta. En este caso, además de para aportar la electricidad que consumen estos vehículos, estos barcos eléctricos, pues en este caso, además, dado que se dedica al transporte de pasajeros para crear sombras que vienen muy bien a las personas que van debajo. Entrando no solo en la fotovoltaica, en el transporte, en este caso, en el sector de los utilitarios, pues vemos, aquí he recogido tres, cuatro ejemplos que como podéis ver por la fecha ya son ejemplos bastante antiguos, dos, tres años, y lo que he hecho es una fotografía para cada uno de ellos aportando algunos datos técnicos por si estáis interesados un poco en profundizar. En este caso, el Toyota Prius, bueno, pues son capaces de integrar tanto en el techo como en la parte maletero y capó, integran 860 vatios utilizando células muy eficientes del 34%, que son capaces de ofrecer hasta, bueno, del orden de, eso ya sabéis que depende mucho de la radiación e incidente que sean capaces de captar esas células, pero bueno, digamos que en estado de, o aparcado, podrían ofrecer del orden de 40, 50 kilómetros por día extra al vehículo, en situación de movimiento es otra, es otra cifra incluso superior y en este caso el coche, bueno, pues tiene una batería de 8,8 kilovatios hora. El Hyundai Sonata es otro de los vehículos que interran solar fotovoltaica en el techo, es un techo solar, bueno, han hecho una estimación que con 6 horas de fotovoltaica al día, es decir, 6 soles, digamos, pues podrían ahorrarse hasta un 60% de la batería, unos 1300 kilómetros al año, con lo que eso conlleva en ahorro de combustible. Este es un caso diría que de alta gama, es decir, es un vehículo con mucho diseño, es bastante caro, está saliendo al mercado en la IGR One. En este caso, bueno, pues un poco también siguen el concepto de mucha estética adaptándonos a las formas curvas que tienen fotovoltaica en toda esta superficie y son capaces de, bueno, en este caso el vehículo es un vehículo de muy, muy, muy bajo consumo. Han logrado integrar 5 metros cuadrados de fotovoltaica tanto en el techo como en la parte del maletero y con, bueno, en cada hora de recarga de, o cada hora de sol son capaces de recargar alrededor de 12 kilómetros, de tal forma que en 8 horas pues son capaces de ofrecer hasta 100 kilómetros de autonomía a ese vehículo. Esto tiene que ver sobre todo porque el consumo del vehículo está por debajo de los, de los 10 kilómetros ahora a los 100 kilómetros que es realmente muy, muy bajo. Y por último presento aquí en esta transparencia el, el Sion de Sono Motors es un vehículo también 100% eléctrico y en este caso la novedad frente al resto o un poco la particularidad es que integra fotovoltaica en toda la superficie del vehículo. No se ve claro en la fotografía pero realmente integra fotovoltaica en el techo en el capó en el maletero y en los laterales. De tal forma que bueno las estimaciones que han, bueno, que podría llegar a aportar en función de la época del año y en función de por dónde se mueva este coche podría llegar a aportar pues eso hasta 34, 35 kilómetros hora al día que básicamente coincide con la distancia media que se desplaza una persona en Europa de forma diaria para ir a trabajar o en su vida habitual. Es decir, este vehículo está pensado para que lo puedas coger, lo recargas por la noche, lo puedas coger por la mañana, lo dejas aparcado y la generación eléctrica que es capaz de ofrecer la sola fotovoltaica a lo largo del día en un coche aparcado pues es suficiente como para cubrir el trayecto de ida y vuelta en esa actividad habitual que puedas tener en el día. Tengo que decir también que Tecnario está trabajando con este fabricante en diferentes partes del vehículo ligadas a la sola fotovoltaica. De forma genérica, razones para integrar fotovoltaica en un elemento, en un medio de transporte. Obviamente, contribuimos a la reducción de emisiones, es decir, cada kilovatio hora que produzcamos de manera renovable pues es kilovatio hora que no viene de otras fuentes o de combustibles fósiles. En el caso de los vehículos de combustión interna lo que hacemos es reducir el consumo. En el caso de vehículos eléctricos lo que hacemos es aumentar la autonomía. Es decir, esos kilovatios hora que producimos con la sola fotovoltaica sirven para reducir el tamaño de la batería de ese vehículo o para extender la autonomía, aportar una serie de kilómetros extras a esa batería. Básicamente, y bueno, también decir que cuando hablamos de transporte nos estamos refiriendo en todo momento a transporte tanto de personas como de mercancías. Centrándonos en que es uno de los sectores que en mayor sentido tiene integrar la fotovoltaica es el transporte de mercancías o de transporte pesado por carretera. Y aquí incluimos tanto la parte de camiones como la parte de autobuses. Camiones para entrega de mercancías y autobuses que pueden ser interurbanos o intraurbanos. Ahora vamos a ver un poco las características de cada uno de ellos y dónde tiene más sentido integrar el solar fotovoltaica. En el caso de los camiones bueno pues nosotros hemos considerado diferentes alternativas hemos diferenciado entre camiones que entregan paquetería digamos el típico DHL o el típico no sé por poner alguna marca Seur normalmente estos camiones van limitados más en espacio es decir el volumen de la carga de ese camión normalmente se ocupa por espacio es decir el espacio es lo que limita y no tanto el peso. Hay otras aplicaciones como pueden ser los no sé los rifers los camiones refrigerados en los que habitualmente la limitación viene por peso es decir tú podrías meter más mercancía pero en la cara máxima del vínculo no se puede superar entonces en estos casos el tratamiento de la solar fotovoltaica es diferente en un caso en el que digamos que la limitación es por espacio bueno pues el peso tiene el peso de los propios paneles que van sobre en este caso sobre el techo de un remolque o el techo de un camión frigorífico pues tiene menos influencia o tiene más influencia en el caso de que por ejemplo caso concreto en el caso de un rifer que esté limitado por peso el hecho de poner paneles con su peso vamos a poner un camión de 40 pies un contenedor de 40 pies que pueda tener no sé 12 metros más o menos 2 metros y medio de anchura pues tenemos como unos 30 metros hábiles de metros cuadrados hábiles de para poder poner fotovoltaica en el techo en la cubierta con vidrio estaríamos alrededor de 12 kilos el metro cuadrado de panel os hacéis idea estamos hablando de 400 kilos extra que le estamos metiendo a ese vehículo bueno pues hay aplicaciones en las que esos 400 kilos lo que me están limitando es la capacidad de carga de ese vehículo es decir por una parte estoy mejorando las prestaciones las emisiones etcétera pero por otra parte estoy limitando la actividad económica de ese vehículo porque puedo operar con 500 kilos menos que si no tuviera los paneles bueno ese problema sobre todo es hablando de mercancías mercancías con peso en el caso de paquetería normalmente la limitación decíamos que no están en el peso sino que están en el espacio por lo cual el problema del peso lo único que va a suponer es un extra de consumo en el pues lo que es en el movimiento de ese vehículo es decir esos 300, 400, 500 kilos van a suponer un mayor consumo ya estamos viendo en este caso y en otros que vamos a ir viendo también que el peso tiene su importancia es decir digamos que la aplicación fotovoltaica en el transporte una de las principales aplicaciones o especificaciones es la reducción de peso cuanto menos peso tenga ese panel mejor le va a venir a ese medio de transporte menor consumo mayor posibilidad de operar con mercancías en el caso de los autobuses en el caso de los autobuses la distancia o la diferencia no es tan grande en el tema en términos de pesos y de formas y demás la diferencia sobre todo tiene que ver con el por donde se mueven y como se mueven un autobús interurbano que está continuamente moviéndose por la ciudad pues va a estar mucho más afectado por sombras y por peores condiciones de radiación mientras que un autobús que haga una ruta entre ciudades por carretera va a tener mucho más acceso a la radiación y por tanto los paneles van a poder producir más o sea básicamente si hacemos un análisis de rentabilidad o de producción frente a coste o cualquier análisis de este tipo pues saldrá mejor en autobuses entre digamos de ruta que en los autobuses urbanos y así podríamos seguir con cada aplicación se podría hacer un análisis técnico económico de si es rentable o no rentable qué cantidad de combustible más ahorro al año etcétera bueno ya os adelanto que en la mayoría de las aplicaciones cuando pues el integral fotovolteca es rentable con unos pedidos de amortización que pueden estar pues en torno a 5 o 10 años perfectamente algunas características adicionales de la fotovolteca en el transporte lo hemos estado viendo sobre todo cuando hablamos de transporte pesado bueno pues a diferencia de los vehículos los utilitarios los de personas tanto autobuses como camiones tienen una gran superficie para poder integrar fotovolteca estamos hablando de 30 metros cuadrados casi unos cálculos rápidos que hemos hecho antes en el autobús un poquito menos porque tiene el techo no es completamente plano tiene salidas de aire acondicionado tiene otra serie de infraestructuras pero bueno también hay bastante superficie además son normalmente son medios de transporte que tienen mayor uso anual que los vehículos de los utilitarios y por tanto bueno pues tiene más sentido cuando hablamos de ahorro de combustible que en los propios vehículos pequeños en estos casos estamos hablando de un retorno de la inversión de 2-5 años es un caso muy atractivo para la solar fotovolteca bueno esta gráfica que nos ha aparecido así trata de representar un poco la diferente tipología de vehículo el vehículo pesado aquí abajo el vehículo ligero más o menos en medio y bueno casos muy excepcionales arriba en el eje de las IES aparece un poco la eficiencia del vehículo el consumo cuántos kilómetros se hace con cada kilovatio hora mientras que en el eje de las X lo que aparece es el área disponible para integrar fotovolteca vehículos pesados tienen mucho área disponible autobuses y camiones los vehículos pequeños ligeros bueno están aquí un poquito en medio tienen alrededor de 3, 4 o 5 metros cuadrados disponibles y por contra bueno no por contra tienen menos superficie pero tienen menos consumo en cambio los vehículos pesados pues tienen mucha superficie pero son muy poco eficientes cada kilovatio hora que la aportamos bueno pues nos sirve para poquitos kilómetros algunos ejemplos también en el sector de transporte pesado pues también existen también existen aquí veis en este caso pues dos dos camiones uno para transporte de paquetería DHL otro bueno ligado a al fabricante Scania en este caso en Scania lo que han cubierto es los tres laterales del remolque es decir lateral techo lateral y son capaces de ellos al menos eso que deben de incluir que integrar 140 metros cuadrados que suponen alrededor de 15.000 kilovatios hora al año y eso es en términos de ahorros pues entre el 5 y el 10% esto está calculado para Suecia en España por ejemplo sur de España pues estaríamos hablando de un ahorro entre el 10 y el 20% los paneles que se integran son paneles en este caso flexibles de Mitchammer ultra ligeros bueno ultra ligeros vamos a hablar vamos a hablar de ligeros alrededor de 3 kilos por metro cuadrado con un 14% de eficiencia de forma similar bueno pues una empresa de paquetería la mayor mundial de HL bueno pues ha decidido hacer algunas pruebas en algunos de sus camiones y en este caso bueno pues esa esa ese extra que nos producen los paneles esa electricidad extra pues la utilizan para por ejemplo para ir a salud para consumos auxiliares aires acondicionados y iluminación para bueno pues las 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 estructuras estas elevadoras de los propios camiones etcétera aquí en este caso bueno pues de la misma forma reclaman ahorros de emisiones de entre alrededor del 4% anuales en términos de ahorro de combustible entre un 2,5 y un 5 y el retorno pues alrededor de 3 años ya veis que son retornos muy muy bajos bueno aquí tenéis otro otro camión en este caso un un prototipo de de Renault 100% eléctrico que han integrado 26 paneles aquí en la en la cubierta del del vehículo y bueno en general lo que lo que decimos cuando el vehículo es 100% eléctrico lo que hace es aumentar la autonomía cuando el vehículo es híbrido o es de combustión interna lo que hacemos es reducir el consumo de 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 fuego y bueno para que también hay otros ejemplos en este caso es un autobús los tres casos anteriores eran eran camiones en este caso es un autobús también con tecnología de capa fina de CICS un 18% y 2 kilos por metro cuadrado bueno pues reclaman ahorros de 1,7 litros a los 100 que prácticamente es alrededor del 5% del consumo del autobús así que bueno ya veis que ejemplos hay la mayoría de ellos están ahora mismo empezando a analizar en digamos en vehículos comerciales todavía no no es muy habitual salvo algún techo solar que ya se ve desde hace desde hace muchos años pero digamos que integración completa en el propio vehículo en la carrocería o en elementos en el techo de autobuses y camiones pues empezará a haber a partir de los próximos años perdonad decíamos bueno decíamos que en este tercer apartado vamos a destacar un poco los retos o las principales dificultades especificaciones que se le requieren a la solar fotovolteca en términos de integración lo que veis aquí en esta transparencia un poco es las diferentes especificaciones estéticas curvaturas que vamos a tener cumplir el peso el coste la durabilidad la respuesta ante posibles sombramientos y si cumple o no cumple con las especificaciones con los estándares del sector del automóvil o del transporte y vamos a ir viendo para cada tipología de vehículo un poco la importancia o no que tienen o digamos si el requisito de estética curvatura peso etcétera tiene importancia o no en el caso por ejemplo de vehículos de pasajeros de coches pues obviamente la estética es clave normalmente son la curvatura por supuesto son vehículos con grandes curvaturas así que la sola fotovolteca tiene que ser capaz de adaptarse a esa envolvente en este caso el peso le han dado menor importancia la durabilidad está en término medio es decir un vehículo puede durar perfectamente 15-20 años yo creo que sí que tiene su peso bueno la respuesta ante sombras también es importante el vehículo se va a poder mover por entorno urbano o se va a poder mover entre ciudad pero bueno tiene que ser capaz de adaptarse a cualquier circunstancia en términos de vehículos ligeros bueno pues sobre todo cuando podemos incluir la fototeca en el techo o en la cubierta del contenedor o del elemento de carga bueno pues ahí la estética pierde sentido es decir si somos capaces o si nos dejan integrar fototeca en el techo de un lo que va a decir para vehículo ligero es igual para vehículo pesado o para autobuses es decir el techo el techo de un autobús o el techo de un contenedor de camión básicamente no se ve solo se ve desde arriba además son estructuras habitualmente muy planas por lo cual bueno pues estos dos requisitos que tienen mucho peso en el sector del vehículo del coche pues en vehículos ligeros pesados y autobuses prácticamente no tiene no tiene importancia en cambio sí que tiene importancia el peso por lo que decíamos antes sobre todo si estos vehículos están limitados por el peso es decir meter decíamos meter peso meter el peso que tienen los paneles en esos vehículos limita la capacidad de carga de esos vehículos con lo cual hay que intentar reducir ese peso el coste por supuesto que es clave lo que integremos en el vehículo tiene que tener capacidad de ser amortizable de ser recuperable por retornos de la inversión menores que la vida útil de ese vehículo pues estamos hablando de esos 5 o 10 años yo diría que 10 años máximo la situación es un poquito diferente a una fototeca en suelo o en cubierta ahí podemos dejar los paneles 20, 25, 30 años en un vehículo una vez que quitas el vehículo bueno es muy difícil es prácticamente imposible digamos rehabilitar o reaprovechar esos paneles para integrar en otro vehículo así que la amortización de esa de esa fototeca tiene que ser en el periodo de vida útil del vehículo un poco más detallado la parte de retos asociados a la integración de fototeca en los vehículos habitualmente la energía que producimos con las horas fototecas se utiliza para alimentar consumos auxiliares esto es tradicional habitualmente y tradicionalmente aires acondicionados las luces cargadores etc lo que ocurre es que con la mejora de las eficiencias materiales estéticas formas soluciones de integración y sobre todo y muy importante también con la reducción del consumo eléctrico de electricidad de ese vehículo eléctrico estamos viendo como se está desplazando de que la fototeca solo servía para esos consumos auxiliares a que la fototeca contribuye también de forma muy importante a aumentar la autonomía de ese vehículo bueno en términos de retos un reto muy importante incorporar esas nuevas tecnologías que estamos viendo en el mundo fotovoltaico de célula células de alta eficiencia heteroniones contratos traseros topcon etc etc ser capaces de integrarlas con una combinación adecuada de procesos de fabricación materiales encapsulantes etc incorporadas en esas envolventes del vehículo muy importante yo creo que hasta ahora no sé si lo hemos comentado pero los medios de transporte están en movimiento en continuo movimiento diría esto implica que las condiciones de trabajo de los paneles que van integradas en esos vehículos van a cambiar de forma muy rápida la curva IV la curva corriente de tensión de esos paneles van a cambiar muy rápida va a cambiar muy rápido el punto de masa de la potencia de esos paneles así que se requiere que la electrónica que extraiga esa potencia de los paneles pues se adapte muy rápidamente a esas variaciones y se adapte pues de la forma más rápida y más eficiente posible es decir que en posible presencia de de vibraciones o cambios de sentido o incluso sombras parciales muy rápidamente pasamos por una zona que hay arboledas o edificios o lo que fuera las curvas van a cambiar de forma muy rápida y la electrónica tiene que ser capaz de adaptarse también muy importante y también está bastante relacionado sobre todo con la parte que tiene que ver con la dispersión de de la curva IV tiene que ver con que la fotovoltaica no va a estar en habitualmente cuando hablamos de vehículo que hemos dicho en utilitario no va a estar en plano va a estar adaptándose cubriendo formas curvas estas formas curvas implica que las células de un mismo panel no van a estar todas recibiendo la misma cantidad de luz ni temperatura y van a tener bueno pues va a haber curvas IV desadaptadas así que de nuevo aparece la necesidad de tener convertidores continua o no los convertidores que extraen la energía de los paneles con algoritmos MPPT de cimiento de masa de potencia muy rápidos incluso yendo ya al propio diseño de los paneles pues podríamos trabajar layouts interconexionados series paralelos dentro del propio panel específicos para tratar de minimizar esas pérdidas pues os hacéis ideas si tenemos una curvatura en un panel bueno pues obviamente podemos conectar en serie aquellos paneles que reciban la misma cantidad de luz y luego en paralelo con las diferentes strings digamos de células entonces se puede hacer bueno pues desde el mismo momento de la fabricación las sombras pues lo mismo hay que tenerlas en cuenta las sombras dinámicas que nos van a producir de nuevo una desadaptación en las curvas IV de los paneles y por lo tanto la necesidad de desarrollar electrónica específica y firmware específico para encontrar el punto de masa de potencia el absoluto del total de los posibles máximos locales que nos puedan aparecer en esa curva y luego bueno muy importante también que no lo hemos mencionado cada sector cada aplicación tiene su su librillo en este caso bueno pues el sector de la automoción tiene sus peculiaridades desde posibles rayones impactos de cuando va el vehículo por la carretera las piedritas que pueden saltar hacia el vehículo y que pueden en el caso de que los paneles vayan a la lateral pues pueden provocar pequeñas roturas todo eso al final hay que tenerlo en cuenta es decir tienen que ser paneles reparables fácilmente quita y ponen idealmente el sector del automóvil reclama el reciclaje de prácticamente el 100% de los no sé hay un porcentaje que creo que es alrededor del 85% del total de los materiales que tienen que ser reciclables así que la fotovoltaica tiene que contribuir a esa reciclabilidad de esos componentes y bueno ya sabéis que un panel de silicio cristallino con vidrio bueno hoy en día alrededor más del 90% del peso de ese panel se recupera y bueno acciones como pueden ser la limpieza de la propia carrocería que algunas veces hace con elementos abrasivos jabones etcétera bueno pues podéis hacer idea de cómo afectan a los propios paneles a esas capas de protección que suelen tener los paneles o antireflectantes es decir en el caso bueno hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de qué se puede hacer qué no se puede hacer incluso igual dar alguna indicación al usuario final de ese vehículo de cómo tiene que limpiar el coche qué productos no puede utilizar o cuáles sí puede utilizar y bueno digamos que los paneles si van integrados en la carrocería de un vehículo tienen que adaptarse a la forma de trabajar de ese vehículo es un poquito el mensaje como habitualmente no es la aplicación principal de la zona fotovoltaica bueno eso va a requerir el hecho el adaptar los paneles y los materiales que se utilizan en los paneles a esas aplicaciones pues si hace falta pues con algunas algunos elementos que protejan frente a inclemencias o que sean o que ofrezcan más durabilidad frente a posibles impactos o reparabilidad rayaduras etcétera os podéis hacer idea un poco pensar en vuestro vehículo lo que le ocurre impactos etcétera etcétera choques bueno pues todo eso tiene que ser si los paneles van o sufren esos impactos pues tienen que ser al menos fácilmente reparables o reemplazables esta transparencia es un poco complicada pero bueno básicamente trata de representar el área necesaria de paneles fotovoltaicos el área que va en el eje de las IES el área necesaria metros cuadrados en función del consumo eléctrico de ese vehículo y de la eficiencia de los paneles más o menos para eficiencias de panel mayor en más meto más potencia en la misma superficie o meto o necesito menos superficie para la misma potencia como lo queramos entender en este caso la limitación de un coche suele ser que el área disponible para integrar fotovoltaica viene ya dada es decir tenemos 3 metros y medio 4 metros cuadrados básicamente si tenemos ya fijada la superficie máxima disponible para la solar fotovoltaica lo que tenemos que hacer es ver cuánta potencia podemos meter en esos 3 y medio 4 metros cuadrados entonces podemos meter más cuanto mayor sea la eficiencia de esas células que integramos entonces esta gráfica básicamente se trata de eso para un consumo de vehículo dado bueno qué área requeriría o qué eficiencia requeriría si la área viene dada pues con 4 metros cuadrados para un consumo de 12 kilómetros cada kilovatio hora pues me exigiría que mínimo necesitaría una eficiencia de célula del 25% y así con todo entramos en la gráfica con un eje con otro eje para una serie de curvas y nos da un poquito lo que queramos en esa gráfica por último ya termino comento a continuación un poco cuál es la experiencia de Tecnalia en el mundo este de la integración de fotovoltaica en el vehículo y básicamente nuestra experiencia es diversa hemos estado trabajando tanto a nivel de paneles como a nivel de electrónica por ejemplo hemos desarrollado la electrónica para la integración de fotovoltaica en la envolvente de un vehículo en el caso del Sono Motors que hemos dicho antes actualmente está en proceso de implementación en serie esta electrónica y básicamente lo que hemos hecho es integrar este MPPT tan rápido que decíamos que hacía falta hemos trabajado también con pequeños vehículos industriales como puede ser el de la imagen en este caso es un vehículo 100% eléctrico decíamos esta etapa del remolque la hemos fabricado en Tecnalia con una tecnología propia denominada Solar Phase que nos permite trabajar con materiales muy 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 ligeros y con propiedades mecánicas hemos hecho algún caso de estudio con autobuses y con camiones frigoríficos de cómo de rentable y qué alternativas ofrece la solar fotovoltaica en autobuses eléctricos híbridos y en camiones frigoríficos teniendo en cuenta todas las variables desde limitaciones en peso autonomías o digamos kilómetros anuales que hace cada vehículo consumo si el camión va lleno vacío tal porcentaje de tiempo que va lleno que va vacío casi casi a esos niveles han hecho estudios y para ver un poco en qué condiciones es rentable integrar la fotovoltaica en un vehículo de este tipo os he presentado antes SolarFace SolarFace es una tecnología desarrollada por Tecnalia para encapsular para fabricar paneles en materiales compuestos y combina las ventajas de la energía fotovoltaica y de los materiales compuestos dando una solución multifuncional es decir nos ofrece mucha flexibilidad en el diseño somos capaces de adaptarnos con esta tecnología a formas curvas mejorando la integración de ese elemento con un coste competitivo con una eficiencia similar a la que puede tener un panel con vidrio es decir las pérdidas hay un capamento que es el Centum Modules es similar a trabajar con vidrio como los FrontShip como la capa frontal del panel son paneles muy 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 ligeros hemos sido capaces de fabricar muestras por debajo de un kilo por metro cuadrado con lo cual las ventajas que os podéis hacer idea aquí algunas algunas fotografías un poco de proyectos que hemos desarrollado con esta tecnología para diferentes sectores en este caso es vehículo eléctrico ligero como decíamos el techo está hecho con una face en este caso es una bicicleta con la empresa Evolo esta es con la empresa Alke italiana Evolo empresa vasca que ha desarrollado un triciclo eléctrico pues sobre todo para trabajar en este caso es el modelo cargo para trabajar en los cascos históricos de ciudades para llevar mercancías igual habéis visto tienen algún modelo en Vitoria por ejemplo trabajando pues la tapa de este remolque esta parte que está aquí arriba está hecha también con esta tecnología aunque bueno no lo he dicho al final son piezas son paneles que tienen capacidad estructural es decir a diferencia con otras soluciones en nuestro caso lo que hacemos es que la propia pieza ya integra las células en ella otra forma de integrar solas fotovoltaicas podría haber sido por ejemplo pegar una lámina flexible de solas fotovoltaicas sobre la tapa de este remolque en nuestro caso no es pegar sino que directamente en el proceso de fabricación lo que hacemos es integrar en beber estas células en esa pieza de tal forma que la pieza final ya integra la solas fotovoltaicas aquí a la derecha vemos también bueno pues hemos hecho nuestros pinitos en el sector de la navegación en este caso es un pequeño una pequeña embarcación de recreo y lo que hemos hecho es partes concretas o piezas concretas de esa embarcación hacerlas con esta tecnología como veis arriba a la derecha y por último bueno deciros un poco también que el tema de la fototeca en el transporte es un decíamos que es una tecnología o es una es una rama de la solar fotovoltaica que está que está muy de moda como diría que como el resto de las de las aplicaciones generación distribuida en general recientemente bueno pues Tecnaria ha participado y participa activamente en la en la en la TAS 17 de la Agenda Internacional de la Energía denominada fotovoltaica en transporte también participamos en un grupo de trabajo de la asociación fotovoltaica europea solar power europe un grupo de trabajo sobre solar mobility bueno y en el en el ámbito de estos dos grupos de trabajo bueno pues ha trabajado en diferentes publicaciones veis un poco aquí os dejo aquí las portadas de llamas publicaciones son publicaciones muy interesantes que si estáis interesados en el tema pues os van a permitir profundizar y tener una visión un poco más global que este ratito que os he podido contar yo y básicamente esto es todo para cualquier consulta que podáis tener sobre sobre lo contado hoy aquí o sobre cosas que no hemos contado pero que que tengáis interés pues podéis contar con contactar conmigo ahí veis los datos de de contacto y nada un placer y hasta la próxima no